La magia de granza, es la menina que bebe y pasa No estoy sin balanza, ya me odio más Mostra lo que fue dorado, lo supo de hispanema Es su obra avanzada, es más que un poema Que coeta más linda, yo ya vivía La magia de granza, es más que ser Como que sonhará, Señor Ven a la belleza, que me ven ¡Gracias! 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 ¡Gracias!